Una persona de la Florida es hoy 1,580 millones de dólares más rica que ayer al acertar todos los números en el sorteo del Mega Millions. El afortunado ganador compró el boleto premiado en un supermercado Publix de Neptune Beach al este de Jacksonville. Los números ganadores fueron el 13, también el 19, el 20, el 32, el 33 con la Megabola 14. Este fue el mayor acumulado en la historia del Mega Millions. Ahora el ganador tiene una opción de cobrar el monto total en 29 años o tomar un pago único de 783 millones.